bienvenidos hoy amigos vamos a compartir el evento de la fábrica como todos los jueves con la cuenta secundaria hoy a la tarde amigos cuando suba el vídeo de warship voy a estar mandando saludos que me pidieron ayer ok ahora voy a tratar de compartir la fábrica rapidito que igual salió en la fábrica muy fácil amigos el día de hoy me imagino que ya algunos capaz de ser a pasar un solo porque no hay digamos tanto problema para pasárselo no necesitan una guía la verdad que salió más fácil que nunca ok vamos a compartir entonces el primer ataque lo voy a compartir rapidito porque bastante sencillo no hay mucha estrategia solamente hacer un poco de limpieza para tener un remate sencillo lo que hice fue meter su casa para juntar energía con esas cajas de suministro y de esa manera poder tirarle más ráfaga y más artillería a los 4 les el fondo obviamente estamos energía entonces bueno metí la azúcar de esparramadas tratando de pillar la mayor cantidad de energía posible y con eso le disparo mucha rafa mucha artillería y bueno ya cuando ya me quedo sin nada para disparar me retiro me retiro ese fue el primer ataque como pueden ver nada de estrategia solamente de meterse a lo loco para ganar energía ahora en el segundo ataque vamos a verlo rápido en el segundo ataque ya meto capitana si hay que empezar a quitar los colmos y los colmos tienen más salud entonces no no tampoco no vale la pena quitarse la rafa porque ya no hay de dónde sacar energía entonces ya obligatoriamente meter capitana con el hack con el control remoto gay y los ls arriba como pueden ver les tiro dos bombitas más de artillería y logré quitarme los ls arriba ya estaban casi tiesos así que era un remate ahora con la capi el humo me salió mal la verdad que me salió muy mal el humo así que como pueden ver hago el segundo hack pero la capilla no tenía vida así que me la termina liquidando pero fue porque el primero mono tire muy mal muy lento me está dormido ahí así que bueno con la energía que me queda lo que hago es ahí tiene un poquito rafa quitar minas minas nada más lo único que hago con la energía que me quedó me queda para un hack más y lamentablemente lo tuve que gastar tirando ahí artillería por todos lados pero bueno ahí vamos tranqui igual igual iba muy tranqui porque la fábrica como digo está muy fácil así que no hay problema si ustedes man que han en un ataque usted man que en el segundo no hay problema vamos al tercero en el tercero ya meto otra vez capi capi con el control remoto a quitarme los dos conmocionadores que faltan y después meto tropa también tropa para hacer un poco más de limpieza también amigos les comento que dentro de un rato también ya grabé ayer grabé iba a subir un vídeo del frontline pero ya se me hizo tarde y ya no lo subí así que ya lo voy a subir dentro de un rato ya el vídeo ya está listo así que está hablando un poco de las de las novedades de la actualización del frontline y a ver si en la parte de los comentarios ahí quiero que me dan si vale la pena o no ya pagarse los nuevos cofres que pusieron en el juego que me pareció interesante pero no sé realmente sea de la pena o directamente sólo el pase ok así que bueno ya en un rato ese vídeo que ya está listo bueno y me toca pi entonces para quitar los dos colmos y meto las lanchitas de sucas que me quedaron del ataque anterior y lo que hago ya es este empezar a limpiar un poco la la orilla del desembarco que hay para que en el último ataque ya sea más fácil entrar no tenga que tirar humos nada entonces voy shockeando los prototipos y el llamas y dejo que se limpian la azúcar tranquilamente ok bueno eso eso es todo lo que esos fueron los tres ataques que hice muy sencillos como pueden ver no es mucha estrategia solamente entrar con cuidadito y ya está esos fueron los ataques de limpieza tres ataques limpieza y ya está para el remate ahora hay que ir por la izquierda amigos que lo vamos obviamente lo voy a compartir el ataque voy a ir a la izquierda con full sucas capitana y la habilidad de soltar más bicharracos aunque también está por llevar la otra d del hack pero vamos a ver espero en un momento no nos vamos voy a llevarla con la de con la de soltar más bicharraco que vamos al ataque último como pueden ver ya limpie toda la entrada así que el desembarque es súper tranquilo ni siquiera hace falta el humo la verdad muy tranqui venga a la parte izquierda ahora sí que me voy a la parte izquierda para juntar mucha energía y de paso bueno voy haciendo daño y limpieza tranquilo suelto bichos ahí perfecto ya cuando lleguemos hasta la parte del cuartel hay que limpiarse los escudos que veo ahí y de las metras bueno las metas simplemente shockeando y lo bueno es que al llevar la capitana con la habilidad de soltar más bicharraco digamos que ese gancho por los ganchos también que hay más atrás tampoco van a ver problemas porque al tener la capitana digamos vamos súper tranquilo no entonces lo que sí vamos a quitar va a ser las minas que veo acá al lado del escudo y creo que esas son las únicas porque el resto con los bichos que suelta la capi creo que las otras tres minas pueden caer o esta de aquí estas tres que están juntitas si las quito el resto no no importa perfecto suelto más bichos con la capi y toca las metras sigo soltando más bichos con capi sigo shockeando las metras sigo soltando como pueden ver hay bichos con capi con su habilidad y aquí la azúcar pueden ver que perfectamente se abrieron y ya se están reventando el escudo excelente voy a soquear un toque el gancho cañones boom suelto más bichos con capi y ya está liquidado amigos hoy una fábrica muy sencilla no pueden fallar porque hay varios amigos que siempre me comentan ahí que le faltó un ataque citó más que les quedó a nada la fábrica hoy se la tienen que pasar sí o sí salió es imposible amigos que fallen hoy si se lo puede haber hecho en dos ataques pero si se lo hacían en dos ataques ya tienen que ser así como que súper ataque su quiero digamos y la verdad que no hace falta pues salió tan fácil que se lo hace tranquilamente en 23 ataques y ya está así que nada espero su opinión la parte de los comentarios que le pareció la fábrica si se lo pasaron o no me cuentan ahí en los comentarios ok bueno como les dije en un rato estaré subiendo el vídeo del frontline que ya está grabado y bueno y en el vídeo que suba más tarde que va a ser de warship con mi cuenta principal el día de hoy tengo que intentar subir al rango 20 a ver qué tal me va ok así que ese vídeo lo subiré por la tarde y bueno en ese vídeo como vas más en un vídeo medio larguito creo así que ahí es donde estaré mandando los saludos que dejen en este con en este vídeo y en el vídeo de ayer ok así que nos vemos por la tarde un saludo para todos un abrazo cualquier pregunta duda en la parte de los comentarios ok chao chao